Ui, ua, ui, ua, ui, ua, ui, ua, ui, ua. ¡Nada de gusanos en la cama! ¡Jake, Jake! Vi a alguien afuera de la ventana. Debe ser el vampiro. Y no estamos preparados, así que... ¡Cálmate! Yo inventé la historia. Trataba de asustarte. Oye, ¿pero no que lo oíste de una fuente confiable? Eso también lo inventé. Solo quería asustarte. Y funcionó. Soy tremendo. No hay nada. Solo fue el viento. Miedoso. No tenía miedo. Estaba cantando mi canción favorita de Michael. ¡Au, au, au! Eres una niña. ¡Chomp!